La cifra de víctimas mortales en el incendio del edificio de Valencia se eleva a 10 tras la primera inspección ocular que han hecho en el interior de las instalaciones los bomberos y la policía científica. El número de cadáveres encontrados coincide con la cifra de personas que finalmente estaban ilocalizadas, ya que durante este viernes por la mañana han encontrado a cuatro de las 14 personas que estaban desaparecidas. Hay también 15 heridos, entre ellos siete bomberos. Podemos confirmar que la policía científica junto a los bomberos han encontrado diez cuerpos en el edificio. Como bien les habíamos dicho esta mañana, la policía tenía ilocalizadas a 14 personas. Durante la mañana hemos localizado a cuatro personas, por lo tanto podemos decir que esas diez personas que restaban ilocalizables coinciden con los cuerpos que se han encontrado en el edificio. Las inspecciones continúan pues aún queda por determinar la causa de este brutal incendio y la identificación de todas las víctimas. Decae el ánimo, como a este vecino que veía desde la impotencia como ardía su piso, ubicado en la segunda planta y como ya no le queda absolutamente nada. Es corazón a ver lo que era y en qué se ha convertido la vivienda de este otro vecino. Ya, ya, ahora. Ahora se encenderá nuestra casa. Dios mío, qué horror, cariño. Pero si algo no ha decaído es la solidaridad y dedicación tanto de los ciudadanos anónimos valencianos como de los profesionales de emergencias que se vuelcan en ayudar en lo necesario. Nada sobra. Falta ropa de abrigo, comida, algunos medicamentos y enseres básicos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado la zona con el objetivo de ofrecer tanto al consistorio valenciano como a la Generalitat toda la ayuda posible. De momento, el número de personas alojadas en los hoteles supera al centenar y se empieza a trasladar los cuerpos sin vida de los vecinos. El incendio se inició sobre las cinco y media de la tarde del jueves y en apenas media hora las llamas devoraban el inmueble, construido a principios del 2000 y con 138 viviendas.